El día de ayer el medio artístico se vistió de luto, tras la lamentable muerte de la primera actriz Mati. Guitrón, madre de la productora Carla Estrada. Esto a consecuencia de que la presidenta vitalicia de la casa del actor, se encontraba delicada de salud debido al enfisema pulmonar que la obligó a retirarse de la actuación y a usar, día y noche un tanque de oxígeno. Por dicho motivo, la famosa productora decidió emplear su cuenta de Instagram para despedirse de su mamá, quien dejó un gran legado en la pantalla chica. En la emotiva fotografía se pueden observar varias manos sobre las de Guitrón, además de acompañarla con un desgarrador mensaje, donde Estrada dejó en claro que ni la muerte las va a separar. De inmediato los comentarios por parte de los seguidores de Carla no se hicieron. Esperar.